Amigo mío, te pido por favor, no te compadezcas de mí, menos me critiques si me ves tomando en una cantina, tú no sabes la vida que pasó. Amigo, no me critiques si me ves tomando un trago, tampoco me compadezcas porque no estoy perdido. Si tomas era un momento por disipar mi tristeza, a ver si hablo mis penas en un vaso de cerveza. Salud, te invito. Salud, Luis. Salud, Dani. Los hermanos favoritos. Salud, Eustadio. Este cariñosito. Siempre sin prisa, producciones. Me cierro sirvando un trago y otro más para mi amigo, quiero brindar con ustedes y decir salud por ella. Disculpe si en algo falto mi mente estoy extraviando, toda la culpa es de ella por jugar con mi cariño. Entre trago y trago intentaré olvidar que un día tanto lo amé, aunque sé que nunca lo lograré, porque ella vive dentro de mí. Entre trago y trago intentaré olvidar que un día tanto lo amé, aunque sé que nunca lo lograré, porque ella vive dentro de mí. A mí me pasa lo mismo, Luis. Cuanto más me emborracho para olvidar, más la recuerdo. Yo no sé qué hacer. ¡Echa! ¡Echa! ¡Para mi gente sufrida! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡San Patea, San Patea, San Patea, San Patea, San Patea! ¡Volta, San Patea, San Patea, San Patea, San Patea, San Patea! ¡Para mi gente de Huaduco, Pasco, Junín! ¡Jale, jale! ¡No pares, no pares, no pares de gozar, no pares de chalear! ¡Esta fiesta no termina! ¡Pura Jalanda! ¡Pura Jalanda! ¡Y todo el mundo! ¡La palma, la palma, que suene la palma así! ¡Nos vemos en la calle!